Estamos preparados para iniciar la competencia gracias a los productos La Doña que arranca en... ...3... ...2... ...1... ...Calle 7. ¿Cuántos productos de La Doña hay? Se preguntará usted. Hay 18 productos de La Doña. Bueno, pero Daniel, usted me puso La Doña en todo el centro. Cuidado que ya no hay más Doña. No, pero ya hay... Cuidado, Dañan a La Doña. Cuidado. Porque ahí está en la zona de peligro La Doña ahorita mismo. Por acá la competencia sigue muy pareja a un cuadrito de ventaja para Nixon. Sin embargo, el Sitesombra muy cerquita allí. Ahí toma uno de los productos, Nixon, toma uno de los productos del Sitesombra. No sabemos exactamente a cuántos productos va a ir esta competencia. Lo cierto es que por acá, el Sitesombra le tiene miedo a la piscina. Oye, oye, hay 18 productos de La Doña acá. Puede ser que sean 18 campanadas, como puede ser que sea menos y tengan que llevar de dos en dos. Como puede ser que se acaben los productos y luego tengan que buscar pañuelos. Lo importante es que estos productos se los pueden llevar los televidentes para su casa, tú sabes. No, no es que se lo pueden llevar, se lo van a llevar. Vaya, vaya. Aquí las personas que vinieron el día de hoy a Calle 7 de Panamá van a... Y que se animen a hacerle una pregunta a uno de sus competidores, se van a poder llevar esta canasta de La Doña. Ahí está Mel acomodando los productos. Por la otra parte veo a Susan, veo a Lee. Lo cierto es que la competencia hasta el momento empieza a favorecer de a poco al equipo amarillo, que son los que van tomando una leve ventaja. Sale por acá el competidor Eliezer. El Lobo prácticamente pone la competencia empate. Ahí está Eliezer contra el Lobo. Una competencia de mucho cuidado. Donde muevas la escalera y tumbe uno de los garrafones, automáticamente vas a tener que comenzar de cero prácticamente. Porque tienes que volver a acomodar todos los garrafones. El Lobo ha sido muy rápido en el zig-zag, se acomoda bien, toma por allá, si no me equivoco. No vi qué producto de La Doña tomó, se fue el Lobo por allá. Creo que era como una salchada de pancake, era una sirope de pancake, Marcos. Así es, porque La Doña llegó trayendo romerito para el pelito, linaza para la grasa y chía para la energía. Productos de La Doña tan especiales como tú. Y tan especiales que están aquí en el campo de batalla siendo utilizados. Porque están los competidores, no solamente ejecutando la prueba, sino que también están armando una canasta de productos en vivo. Vivo, muy viva como Rosmari. Se le iba a caer el garrafón y lo agarró. Lo colocó, lo que dice. No pasó nada. No pasó nada. Se echaba pollito ahí. Se echaba pollito pendiente y la mandó para atrás. Tuvo que hacer el recorrido nuevamente. Marlene ya agarra su producto de La Doña y lo coloca en la canasta. La canasta, Ross. Yo creo que Ross le hizo ojito a Pollito, pero Pollito firme y dijo no. Se deja sus encantos. No se da los encantos. No hay proyección que te tuve. Yo creo que Pollito tiene novio, un hombre serio. Sí, un hombre serio, serio. La espasa incluso hubo preguntas en Instagram y todo, el hombre serio. Lo cierto es que la campanada amarilla sonó también, la campanada roca y la oportunidad ahora la tiene el chamo en el carril de la fiebre. Y me parece que es Luis el que está avanzando, sí, por parte del equipo rojo. Esta prueba es complicada porque es mejor ir algo lento que derribar los garrafones porque pierden tiempo. Tratar de romar y fue rápida colocándolo, pero hay competiones que se le ponen un montón encontrando el punto de sacra donde queda balanceado. Y fue rápida acomodándolo para que no me den cuenta. Pero bueno, lo cierto por acá es que entonces sale ahora, ¡ay! Y en la última pasada se le caen los garrafones y esto puede ser fatal para el equipo rojo, Marco. Oye, por acá la doña está emocionada, Marco, mírala. La doña es amarilla, mírala desde la tarde. Sí, ya me di cuenta. Es amarilla con rojo, la verdad. Es viva, es viva la doña. Es amarilla y está nominada. Ah, bueno, sí. Tiene suerte negro la doña. Sí, sí, sí. Está nominada para los mejores productos, señor Marco. Es verdad. Está nominada. Oiga, ¿en qué? La pregunta es esto. ¿Con qué está compitiendo? ¿Qué calzado usa el diesel? ¿Eso qué es? Son medias. No, no, no puede ser. Parece el zapatito de ballet. Parece el zapatito de ballet. ¿En serio? No le creo. Bueno, comodidad ante todo, Daniel. ¿Qué problemas ha metido el señor Luis Río por acá? Y en una prueba como esta, esos zapatitos me parecen que son bastante prácticos para utilizar. Sí, son bastante prácticos. Pero hoy, hablando que el señor Luis Río se había metido en problemas, ahora Marcelo lo ayuda. Y digo, ¿por qué lo ayuda? Porque ayuda a recuperar la ventaja que había perdido por... ¡Ay, a la vida! Por acá, por aquí, por aquí, por aquí. Lo correcto es que lo de Luis fue en el último, en el último cuadro de la escalera. ¿Qué le pasó, ya, que la cara está como amanecido? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Que la bulla, dice. ¡Ah! No hay que hacer bulla. Hay que hacerlo en silencio. ¡Ah, ok! Gracias, señor Muelo. Ahí está Luis Río. Avanza. Luis, que vino disfrazado la tarde de hoy del señor Marcelo. Y ahí está su contraparte, el señor Marcelo. Son dos campanadas que tiene de ventaja el equipo amarillo. ¡Oh! Vuelve y toma vida el equipo escarlata, porque lo va a poner a una campanada. Y Marcelo la está pasando muy mal con los garrafones. Lo intenta Marcelo, le dice el chamo que se tranquilice, que la juega con calma. Cuando tienes ventaja, tienes que hacerlo. Hay que tomarse su tiempo. Hay que respirar, hay que ver por dónde pasa, no hay que apresurarse. Lo contrario, el equipo escarlata, que es el que tiene que meterle presión muchas veces hasta arriesgar un poquito más. Pero bueno, por acá, la competidora Omaira. Omaira muy alta. Para los garrafones. Y ponen aprieto nuevamente al equipo escarlata. Y quien escogió hoy primero fue la competidora Liz Becerra. Y ahí tienen su poder el cilindro. ¿Cuántos puntos habrá en ese cilindro? ¿100? ¿200? ¿300? Ya lo sabremos cuando finalice la prueba. Campanada para el equipo amarillo. Vuelve el equipo amarillo a ponerse a dos campanadas de ventaja sobre los escarlata. Claudia Tapasco. Avanza la colombiana. Mientras tanto, la doña mira de manera fija y tranquila de que sus productos sean bien tratados. Ahí está, siendo bien colocado. ¿Y cuándo se van a llevar el Xiaomi? ¿Qué pasó? Nadie se quiere llevar el Xiaomi. Porque es lo más grande. Bueno, acá Omaira se lleva el Xiaomi ahora. ¡Ay! ¿Qué pasó, Mayra? ¡Tumba todos los productos de la doña! Pero no pasa nada. No le gustó a la doña. ¿Qué pasó? ¿Cómo va? ¡Túmbalo! No le gustó. ¿Qué pasó, Mayra? Ahí está Claudia Tapasco avanzando. El señor modelo. También viene de poder. Viene Claudia. Coloca el producto. Ahí está modelo. Siendo muy rápido en esta prueba. Una prueba donde creo que el modelo y el señor Nixon ya la han realizado. Incluso el logo. No sé si lo demás por ahí. Pero ya ahí en adelante ningún otro competidor la había realizado dentro del campo de batalla. Avanza modelo. Avanza Nixon. Ahí está. Dos campanadas de ventaja. Se sigue manteniendo la ventaja para los escarlata. Señor Marcos, como de costumbre en la primera competencia. Ahí a practicar para el equipo amarillo, perdón. Como de costumbre. Oiga, Daniel. Mi pregunta es, y seguramente es la pregunta que se está haciendo mucha gente. ¿Cómo es que van a regalar las canastas de productos la doña? ¡Paz! La gente del público. Oiga, y esta es... ¡Es Luli! ¡Oh! ¡Está de vuelta Luli! ¡Bienvenido al campo de batalla! ¡Bienvenido al campo de batalla! ¡Muy bien! Reemplazando a la señorita Liz, que si bien está en el campo de batalla, no puede competir con el examen médico. Así que, vamos a ver en cuánto tiempo va a estar Luli por acá. Oiga, Daniel, y decía usted, entonces, que las canastas de productos la doña se van a regalar. De qué manera, ellas van a tener que hacerle una pregunta a cualquiera de los competidores. En un paredón. Y los competidores solamente pueden responder la verdad. ¿Y usted qué sabe? Si le mienten, le dicen la verdad, si dicen que son solamente amigos, ¿o qué? Si ellos mienten, y el público no se siente conforme, ellos van a tener que pagar serias consecuencias. Si responden, nos estamos conociendo, esa, eso es mentira, señor Juan. Esas son las preguntas. O si responden, como alguna de las chicas, ¡ay no, él es mi amigo la mamá! ¿Marco? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto aquí? No, pero Daniel, tú eres el inventor, él es mi amigo la mamá. Y al final resulta que sí. Ya, baja. Después, te pesca y me dice, ¡ay no, bueno, nos estamos conociendo! Sí, 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 somos más que amigos. Y después están en Santiago. Sí, sí, así mismo, Robin. Así mismo, bueno. Y la historia se repite temporada tras temporada. Es como, 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 si decir que son novios es como algo malo. Al contrario. No son amigos tampoco. Entonces, no son amigos, ¿qué son? Amigobios, como dice Claudia Tapasco. Bueno, Tapasco es un poco más claro, usted sabe cómo es ella, ¿no? Sí, ella sí dijo, amigobios, ¿verdad, Claudia? Ahí está, ella está clarita con su término. Bueno, mientras tanto estamos viendo por acá a una que nunca ha utilizado ese tipo de términos en el carril amarillo, pasando precisamente. Mientras que en el carril rojo, yo creo que el lobo tampoco nunca ha utilizado ninguno de estos términos en ninguna de sus respuestas. Lo cierto es que están regresando ya Marlene para dar una campanada más para el equipo amarillo. Luego, muy rápido, el lobo es capaz de ayudar de buena manera al equipo escarlata dando una campanada rápida y efectiva. Agarra, agarra por allá, me parece que fue un sazonador bueno que tenía por allá la doña. Sí, dice que sí, viene la campanada. Y ahora sale Rosemary, mientras que Alfredo es el que está atravesando la escalera. Qué competencia más complicada. Llaman 10 minutos y medio de competencia y el equipo amarillo está adelante por una vuelta. Una campanada de ventajas la que tienen y Alfredo parece que va a sumar otra más, Roby. Así es, Marco, por acá entonces Romari sigue avanzando con mucha calma y ahora entonces por parte del equipo amarillo sale Giselle. Se cambió los zapatos. ¿Por qué se los cambió? Creo que la prohibieron con lo que dijeron. Nadie la asustó la pelada, Marco. A ver si le había ido bien en la pasada anterior. Menos suela te ayuda a tener mayor espacio para pasar con comodidad. Esa suela puede tocar alguna parte de la estructura. No lo diga mucho, Marco, porque después dicen que es ala y todo lo demás. Yo no quiero que le pase nada a Giselle, la verdad. Siempre le pasa algo. Y después dicen que no. Vamos a la competencia como va. Por acá ahora sale entonces Giselle de regreso por una campanada más. Mientras que va Luis, quien fue el que tuvo una pasada anterior complicada, Marco. Vamos a tratar de hacer la mejor en esta vuelta y fue ahí exactamente donde la pasada anterior tuvo problema. Marcos, ¿a cuántas campanadas vamos a ir? Bueno, faltan solamente un par de productos porque son 18. Faltan cuatro en el carril amarillo también del carril. ¡Oh! Bueno, ¿eh? Marcelo tiene nuevamente dificultades y Omaira con una oportunidad importante para el equipo rojo. A ver si arriesga o decide mejor asegurar. Marcelo coloca rápidamente los garrafones. Hay que decir que logró recuperarse rápido, pero de poquito a poquito la competencia se empieza a apretar. Ya que la ventaja que tenía el equipo amarillo, que era bastante cómoda, ahora se ve amenazada por un equipo rojo que está cada vez más cerca. Omaira que lo hace bien. Marcelo tratando de meterle velocidad. Los dos terminando el circuito al parecer. Va a salir Omaira, va a tomar un producto, va a correr para dar la siguiente campanada. Marcelo también lo logra. Importante que Marcelo cumpliera con su recorrido de manera limpia para hacer el relevo rápidamente. Quedan solamente tres productos en el carnet amarillo. Viene Modelo, que podría ser un competidor crucial en las esperanzas del equipo rojo de recortar. Vamos a ver cómo avanza. Ya, como lo había mencionado Daniel, Modelo es uno de los competidores... ¡Oh! Iba a decir yo que Modelo es uno de los competidores que ya tiene experiencia con este tipo de pruebas. Pero... Vemos cómo se acaba de complicar la situación para el equipo rojo. Pero todavía esto no ha terminado. Quedan tres productos para el carril amarillo. Quedan cuatro productos en el carril rojo. Y se recupera Modelo, mientras que Claudia asegura, lenta pero segura. No decide arriesgar para no poner en juego la ventaja del equipo amarillo. Toma uno más. Rápidamente va a dar la campanada y le van a quedar dos a los competidores del equipo amarillo. Y es Nixon el que espera ahí atrás. ¿Y cómo está la doña? ¿Bien? Está nerviosa, Marco. Está nerviosa la doña. Está nerviosa la doña. Está nerviosa. Tanto tiempo ahí viendo la competencia. Ya dijimos que ella es fanática de todos los equipos y de los competidores amenazados. Hasta de los jueces amenazados. Jueces amarillos rojos. Muy bien la doña. Vino vestida para la ocasión. Y bueno, recordemos que por acá sale nuevamente Luli, quien está reemplazando a Liz por el tema de la incapacidad médica. Y ya lo saben, también la doña llegó trayendo romerito para el pelito, linaza para la grasa y chía para la energía. Productos la doña tan especiales como tú. Muy buena pasada de Luli también, Marcos. Es muy rápida, muy firme y también último producto para el equipo amarillo, Daniel y Marcos. Ahí está. Sale el equipo amarillo por medio de Ikeli. Y ya le digo cuál es el último producto que queda por acá. Queda un sazonador completo de la doña. Muy bien. Ahí está, va a buscarlo de Ikeli. Esos productos son muy buenos por si no sabes cocinar, Marcos. Y no sabes qué ponerle a la comida. Esos son los resolvedores. Te le tiras un poquito de eso y mira, te queda que es una maravilla. Saborosura. Oye, y mira, lo toma de Ikeli. Va a terminar el circuito, señoras y señores. Y parece que la primera competencia de la tarde se la lleva el equipo amarillo. En tres, dos, uno, calle 7. Inicia una prueba que también es clásica en el campo de batalla de calle 7 de Panamá. Teníamos un rato que no la veíamos, ¿eh? Acá la dinámica es la siguiente. Tapasco en un extremo, pensando la cuerda lo más fuerte posible y el resto de los competidores la utilizan como apoyo para poder cruzar de un lado al otro de la piscina. Con una sola mano, Marcos. Solamente puede utilizar una mano para apoyarse de la cuerda. Hay que ver también cuándo va a durar la resistencia de Claudia en esta competencia porque la posición es bastante incómoda. Aquí viene Nixon ya de regreso. Sí, me miró mal, Claudia. Perdón, Claudia, usted puede. Seguimos con la competencia por acá. Ahora viene ya de regreso el muchachón. Claudia, tranquila, serena. Respirando con calma. Ahora viene el turno de Ikeli, Marcos. Muy rápido el señor Nixon, señor Marcos. Rapidísimo. Fue muy rápido. Y ahora Ikeli tiene la oportunidad de avanzar. ¿Cómo ve usted esta prueba, Daniel, en comparación a aquellos tiempos cuando usted la hacía? Es una prueba chévere, complicadísima, complicadísima. Pero es más fácil ahora, dice usted. No, 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 no puedo decir que esta prueba es más fácil ahora. Es igual de complicada que en los viejos tiempos. Por acá me ha llamado la atención el equilibrio de Nixon y ahora de Ikeli que han pasado muy rápido sobre la cuerda. Y todavía nadie ha visitado las profundidades de la piscina de calle 7 de Panamá. Han sido muy rápidos los chicos. Ahora, si tienes el pañuelo y vas hacia Campana y caes a la piscina, me imagino yo que tienes que irte al cubo del pañuelo y regresar. Pero si vas a buscar el pañuelo y caes, creo yo que tienes que regresar a la cola o regresa de vuelta a intentarlo de nuevo. Lo tienes que intentar de nuevo hasta que lo pase. Ok, gracias por acá el juez Jorge y el juez Poyito por acá, Marcelo. Importante el trabajo que está realizando Claudia Tapasco, Marcos, porque ella es la que la encargada de darle ese balance también a sus colegas competidores. Por acá Marcelo muy rápido, arriesgando bastante Marcelo, Daniel. Ahora, estos son ese tipo de competencias, señor Robin, interesantes, dinámicas y que no tienden a lesionar a los competidores dentro del campo de batalla. Hay competencias que son algo riesgosas por ahí, pero ahí entró la tanda, el tiembla, tiembla, le tiembla la pierna a Marcelo, parece que va a caer. Se toma Marcelo, avanza Marcelo, sale Marcelo y da la campanada. Ojo, Marcelo se toma de la cuerda blanca, que es la cuerda fija. Y el equipo de jueces no le llama la atención, ¿por qué? Porque él puede mantener el equilibrio, pero no puede avanzar. Él se detuvo, exacto. Es ahí, él lo que no puede hacer es avanzar tomado de esa cuerda. Él sí se puede parar y agarrarse y mantener el equilibrio, mientras no dé un paso hacia el frente, Marco. Y ahora la que tiene la oportunidad es Marlene. Toma el pañuelo y se dispone a regresar. Claudia, que se mantiene firme, soportando o asistiendo con la cuerda a sus compañeros de equipo. Ahí viene Marlene. Movimiento bastante sigiloso. Para no tener que halar la cuerda, poner en problemas a Claudia y ponerse en problemas a ella también. Parece que lo logra, sí, sin problemas. Otra campanada más para el equipo amarillo y la oportunidad ahora es para el Yeser. Empieza su trayecto sobre la cuerda. Y Claudia, firme. Muy bien. Ahí está Tapasco. Y del lado rojo han estado conversando cosas, anomalías. Dicen que han visto anomalías en la prueba. ¿Qué pasó, Liz? Sí, lo vimos en el principio, pero no hubo una retención y después resulta ser que sí era verídico lo que estábamos viendo. Hay que pisar con los dos pies, los dos cubos. Y Nixon, en su primera pasada, porque fue el primero, pisó solamente con un pie el cubo de acá del inicio. Uy, bueno, hay reclamos. Queremos que le sumen los cinco segundos al final. Uy, están pidiendo los cinco segundos acá. Bueno, Liz no está en competencia, pero sí está como capitana chequeando todo lo que ocurre. Hay que ver qué decisión va a tomar el equipo de jueces. Lo cierto es que Eliezer está regresando sin mayor dificultad, manteniendo también el equilibrio. El equipo amarillo ha ejecutado de muy buena manera esta prueba. Y van a sumar otra. La oportunidad ahora la tiene Giselle. Y atención. Hasta el momento el equipo amarillo tiene cinco campanadas y la competencia se detendrá apenas suene la séptima campanada. O sea, Giselle y un competidor más van a determinar cuál será el tiempo a vencer para el equipo rojo una vez tengan la oportunidad. Giselle avanza concentrada, la mirada al frente, manteniendo muy bien el equilibrio sin arriesgar. No le ha metido velocidad a la pasada, simplemente va a tomar el pañuelo asegurando la campanada adicional. Ya lo tiene. Giselle, viene de vuelta, muy cerca está Eddie Kelly allá hablándole a su compañera de equipo. Mientras que Giselle termina, bueno no termina, está regresando para sumar la siguiente, la sexta campanada del equipo amarillo. Cuando ya hay exactamente seis minutos de competencia y sigue contando el reloj. Recordemos que esta será una competencia a vencer el tiempo que realice el equipo amarillo. Y va a dar la campanada a Robert. ¡Ay! ¿Qué pasó? Dos pies. Se regresó. Y aunque se haya regresado le aplican una retención. Y hay que ver qué va a ocurrir. El equipo amarillo cierra la alineación con Alfredo El Chamo. Él va a ser el encargado entonces de dar esa última campanada y marcar el tiempo. Una vez suene, se va a detener el reloj. Así que muy atentos de cómo y a qué velocidad logra Alfredo dar esa campanada. Mucha atención, Robin. Claro que sí, Marcos. Y creo que también le pone ahora una presión extra al equipo rojo. Porque ya hay un tiempo a vencer. Es un tiempo en el cual no se pueden tomar las cosas con mucha calma. Porque se los puede comer las brujas. Ya estamos el 31 de octubre, Marcos, el día de las brujas hoy. Así que por acá sigue el chamo avanzando. Robin, ¿usted cree en las brujas? Bueno, esos son cuentos de folclor, pero ¿por qué no? Dime tú, ¿puede o no puede existir las brujas, Daniel? ¿Tú qué crees? Todo va, ya qué es, a mí. Pero en Batman y en Superman. No en las brujas. Bueno, vamos a ver en el interior de seguro hay muchas personas que sí creen que las brujas existen. Estamos en la competencia y por acá el chamo ahora regresando. Oye, saludos a la silampa. A la tulivieja también. Bueno, el chamo está por acá. Terminando ya el recorrido por el tiempo avanza. 7 minutos con 45, 46, 47, 48. Y contando, Claudia se mantiene. Recordemos que son 7 campanadas. El tiempo sigue y la campana espera. El equipo amarillo también y todo el equipo rojo volcado. A ver qué está haciendo el chamo. Viene la campanada y 8 minutos. Con un segundo aproximadamente. El tiempo... Queremos reclamarlo de los 5 segundos del principio. La producción es la primera pasada del circuito cuando Nixon viene de regreso hacia la campana. Primero lo primero, el tiempo. 8 con 0, 1. Es el tiempo... Ahí está el chamo dando la campanada. 7 campanadas, 8 con 0, 1. Y aquí Nixon viene con lo con pie y el otro pie va directo afuera. ¿Cómo? Tomaron los 5 segundos. Si te das cuenta, Pizel se bajó, pisó con uno, regresó. Estamos hablando del de Nixon, caballero. Regresó y después tomaron los 5 segundos. Que fueron los de Nixon, los cubos raros. Bueno, a ver. Yo se lo voy a explicar. Y yo le voy a buscar una cámara para que las personas vean también cómo es el asunto. Porque es un tema que es complicado acá. A ver. Giselle se salta el peldaño y no lo toca. El cubo no lo toca. O los dos pies. Luego se vuelve y se sube y pone los dos pies. Llegó un momento de la competencia donde eso ya no era válido. Porque muchos competidores se saltaban la estructura y luego solamente la tocaban y regresaban. Entonces, el equipo de jueces, para evitar eso, ya o colocan los dos pies y ya. Si o si hay retención. ¿Cuándo se da esto que sí puede regresar? ¿Cuándo haces mal el circuito? Si haces mal el circuito, para que no te den una retención, puedes volver a realizar el circuito de manera correcta. Que ahí ya estás gastando tiempo. Porque, un ejemplo, Giselle se tira, pisa un pie, pero ahí no hay cinco segundos. Vuelve y se sube, hay medio segundo. Entonces, esa es la explicación que se le da al equipo amarillo por el tema que se le dio a Giselle. Queda 8-1. Queda 8-6. Más cinco segundos que se te sumaron a ti. Mira, mira, mira. Yo sé, mira, yo sé que puse un pie. Ojo. Yo sé que puse un pie. Voy a retroceder el tiempo. No hicieron la misma cosa con la prueba de las cadenas. ¿Qué dijeron? Déjame hablar. Lárgate para allá atrás y déjame hablar. Déjame hablar. Mira, fuimos a reclamar repetición. ¿Qué hicieron los jueces? Nadie vio nada. Como nadie vio nada y nosotros estamos reclamando, no pasó nada y bueno, nos ganaron la prueba. Otra cosa, otra cosa. Si usted, si la señorita Liz tiene un reemplazo, la que tiene que reclamar aquí es la persona que está aquí al lado mío, Luli. Bueno, si usted no es la capitana, bueno, lastimosamente Liz no está en el campo de batalla, ella está incapacitada, es como que no vale en el campo de batalla. Ya, más clarito no puede estar. En verdad concuerdo con el señor Nixon. O sea, que está de acuerdo con lo que él acaba de decir Liz, que Liz está incapacitada y no debe estar en el campo de batalla. Es lo que dice Yamuelo, porque Yamuelo llega acá y dice que está de acuerdo. Que si él está de acuerdo para no seguir discutiendo con él, para eso le está diciendo eso. Que yo no esté incapacita, eso no quiere decir que yo no pueda venir aquí, este es mi trabajo y tengo que cumplir con él. Y no estoy competiendo. No tiene ningún tipo de decisión ahora, no está. Yo no tengo ningún tipo de decisión, ¿qué te pasa? Soy la capitana. ¿Y por qué tiene reemplazo? Para competir, porque no puedo alzar el brazo. Mira, yo no tengo la culpa de cuando los competidores amarillos se lesionen, falten un montón. Yo no tengo la culpa, así no somos los rojos. Tú tienes, tú tienes su reemplazo y nosotros desde que empezamos, ¿dónde está el otro hombre experimentado? Ok, ya no estamos... Bueno, no les duela, voy a estar aquí todos los días. Ya no estamos debiendo el tema porque Claudia sale con un tema de reemplazo que un hombre experimentado. Vamos a la competencia, 8 con 6 por los 5 segundos de retención. Esta es la marca para vencer para el equipo Escarlato, señor Marco. Seguimos con la competencia, ahora Luli es la que va a ser la contraparte, Marcos, el contrapeso mejor dicho. Y arrancamos en 3, 2, 1, calle 7. ¿Qué pasó? Se autoaplican una retención en compensación, dicen, para que vean que no necesitamos sus pinches 5 segundos. No mentira, ayer no dijeron eso, pero a mí me gusta, tú sabes. Me tenés a sobra la cosa. Sí, bueno, al final es algo similar, ¿no? Porque ellos estaban ahí diciendo, no, no necesitamos esto, van a ver, vamos a hacerlo. Como si sus 5 segundos van a ver que lo hacemos. Bueno, vamos a ver cómo ejecuta el equipo Rocorro, bien. Así es, Marcos, bueno, por acá tengo información muy, pero muy importante de parte de tus amigos de Internacional de Seguro. Tiene la más amplia variedad de pólizas de vida, salud y accidentes, personajes. Internacional de Seguro te protege. Más información en www.iseguros.com. Nos recuerda que luego de un arduo proceso de producción, Panamá Inadei será estrenada el 28 de noviembre. Este próximo 28 de noviembre, Panamá Inadei, la película de todos los panameños. Así es, bueno, ya solo la primera campanada en manos del Siete Sombras. Y ahora la que tiene la oportunidad es Rosmari, quien está avanzando rápidamente. El equipo Rocorro está siendo rápido, hay que decirlo. Toma el pañuelo Ros y viene de vuelta. Pero son 7 campanadas y apenas están iniciando. Recordemos también que el equipo amarillo fue muy rápido al principio. Vamos a ver cómo les va cuando la alineación empiece a incluir a los novatos. Ahí podría ser el punto en donde pueda cambiar el ritmo de competencia que está ejerciendo el equipo Rocorro hasta el momento, Roy. Así es, ahora sale el señor Lovete, que le regaló 5 segundos al equipo amarillo. Como quien dice, bueno, ya, pues ya. No queremos más y vamos a competir. Roby, dime, Daniel. El equipo de Estarlata tiene que hacer una pasada prácticamente perfecta. O sea, no visitar el agua. Porque fue lo que hizo el equipo amarillo. Hasta el momento llevan un buen ritmo de competencia. Lo están haciendo muy bien todos los competidores que han pasado. La presión empieza a subir una vez que pasa el tiempo. Con Luli Gallimore, que ya ha estado en esta posición. Sabe qué hacer este trabajo porque lo hizo en temporadas anteriores. El lobo pasando por la cuerda de muy buena manera. Tuvo un pequeño traspi al principio, pero no ha tenido ningún tipo de problema. Por acá tiembla, se desbalancea el lobo. Pero Luli se mantiene firme. Casi, casi estuvo al borde. Pero Luli se mantiene bien. Sale el lobo rápidamente. Da la campanada. Daniel, ¿se puede decir que Luli lo rescató? Porque a pesar de que el lobo, cuando se había desbalanceado, jaló fuerte. Y Luli casi se va a la piscina. Logró meterle el ancla y lo jaló de vuelta y lo mantuvo arriba de la zona. Muy buen trabajo por parte de Luli a la hora de rescatar esta pasada del lobo. De verdad que es fundamental el trabajo del ancla, Marco. Ya que tú lo mencionas, por acá Cuba pasando sin muchas dificultades. Pero a pesar de que la cuerda le quedó bailando bastante. Le quedó bailando bastante, Marco. Confía en que puede atravesar de buena manera. Una competión a ligera. Cuba lo hace bien fácil. Sí. Cuba. Hay que decirlo. Cuba también es bastante polipacética. Porque también la chica baila y demás. Pues el tema de mantener el balance y el equilibrio puede también ser uno de sus fuertes. Allá va. Sigue avanzando Cuba. Y Cuba tiene su momento heroico, Marco. Sí. Sí, sí, sí. Muy buen momento heroico tiene Cuba. Y ahí sigue. Parece que lo tiene dominado. Sí. Una pasada fácil para Cuba. Otra campanada más. Modelo ahora tiene la oportunidad. ¡Ey, ey! Se empalentó Cuba por acá. ¡Eso! Dice Cuba por acá. Después que pasó toda la presión en esta modelo. Avanzando. Ahora, se toma las dos manos en la cuerda, pero no avanza. Que es lo importante. Si modelo avanza con las dos manos en la cuerda, ahí hay una penalización. Lo mismo que pasó con Marcelo. ¡Ay! Si Marcelo hubiese avanzado con la cuerda blanca en la mano, ya hay penalización. Pero ya modelo solamente se está apoyando, se frena y no avanza. De avanzar el equipo de jueces automáticamente toma la decisión de retener al competidor. Viene el señor modelo. Toma la cuerda para que no tiemble tanto. Avanza modelo. Ahora con la mano izquierda tiene que llevar todo el apoyo. Muchos competidores se le hace más difícil el regreso que la ida. Modelo avanzando. Un cuarto de competencia. Lleva. Le hace falta más de la mitad. Avanza modelo. Pasos cortos, pero seguro. Claudia Tapasco tratando de hablar. Trata de hablarle modelo a Luli. Como que le dice que camina hacia atrás, que tiemble un poco más en la cuerda. Avanza Jan. Un cuarto para salir. Empieza a llegar a la parte final. Se toma nuevamente con las dos manos, pero no avanza. Ahí está. Sale modelo. Coloca los pies y da la campanada. Susan camina. Se toma la cosa con calma. No quiere salir acelerada. Susan trata de frenar la cuerda porque modelo, si bien es cierto, la dejó temblando. Avanza Susan, mirando la cuerda fijamente. Su equipo pendiente de lo que hace. Creo que el que cierra es el señor Luis. Por allá, Luis. Por allá, Claudia haciéndole barra para ver si desconcentra a Susan. Pero por acá, ahorita mismo el tiempo es 5 minutos con 27 segundos. Y esto está 7 campanadas versus 5 campanadas amarillas. El equipo rojo necesita ahorita mismo hacer este dos campanadas lo más pronto posible. Marcos y Daniel. Porque lo que queda de tiempo ya sería aproximadamente 2 minutos y 45 marcos. Hay tiempo, hay tiempo, Robin. Dependiendo de qué tan rápido pueda ser el regreso de Susan y qué tan rápido pueda ir y regresar Luis. A mí me llama mucho la atención, Robin, Daniel, los cambios de posición que hace Luli. Ella va cambiando la posición de la enclaje a medida que van pasando los competidores. Diferente a lo que hizo Claudia que estuvo en una sola posición. A veces se corre para un ladito Luli, a veces cambia con un pie, con el otro pie. Quizás ahí se va descansando y ayudando, acercando un poquito la soga también a los competidores. Eso les puede ayudar bastante. Y ajustando a la necesidad del que está en la cuerda también, Marcos. Exactamente. Y aquí viene la penúltima campanada y sale el último competidor de el equipo rojo. El tiempo avanza y es la última campanada para el equipo escarlata. Luis, en la salida lo pensó y podría tener dificultades. ¿Será que se le complica el tema al equipo rojo, Luis? Y el equipo amarillo metió de la impresión también. Todos los competidores están gritándole al muchacho. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Y todo le tiembla! ¡Oh, no! Todavía queda tiempo. Todavía queda tiempo. Avanza, Luis. Le queda un minuto de competencia. Solamente, solamente le queda un minuto para tratar de empatar, Marcos. Empatar. Le va a costar esos cinco segundos al equipo rojo que le regaló el lobo. Estaba confiado el equipo rojo de que se iban a llevar la competencia. Inclusive regalaron cinco segundos al principio. Y ahora la situación se torna color de hormiga. Está complicado. Empiezan a celebrar. Allá, a la cara de preocupación del resto de los competidores. Tenían al siete. Ahí, esperando para el... Bueno, el siete fue el primero en pasar, me parece a mí. Y el tiempo no les va a alcanzar, señoras y señores. Porque pronto termina la competencia. Y el equipo que se la va a llevar es el equipo amarillo. Esto termina en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo y victoria para el equipo amarillo. Estamos por acá con Saed y con el señor Marcelo. Porque se dio un caso en particular con los dos compañeros. Y que Marcelo pidió la repetición. De hecho, él trajo el video, lo mostró. Y se comprobó de que la teoría que decía Marcelo era totalmente cierta. Vamos a verlo a continuación en pantalla. Y esto fue el día en el cual salió amenazado el señor Marcelo. Pero sería bueno, si lo adelantamos, a ver, por lo menos las dos últimas pasadas. Entonces, si no me equivoco, fue a cuatro acampanadas. Y vengan por acá, Marcelo. ¿Qué pasó con Marcelo aquí? Marcelo recibe cinco segundos de retención en una prueba de manera injusta. Porque, si bien es cierto, Marcelo se equivoca en el circuito. Pero vuelve y realiza el circuito de la manera correcta. A él hacerlo de la manera correcta ya cumple con el recorrido como debía ser. Y los cinco segundos que se le dan a Marcelo de retención están de más. Marcelo llega dos segundos después de la acampanada del señor Saed. Ahora bien. Y acá lo podemos ver. Pero si está en casa, sabemos que ustedes buscan todas las competencias. Ahí en la página de Metron Go. Y la puede ver también. Y la puede revisar. Lo puede hacer. La camiseta del señor Marcelo. Se le va a quitar. La camiseta de amenazado. Pero tiene que haber un amenazado amarillo. Porque ese día todos los amarillos fueron a nominación. Y salió. Tenía que salirse o sí un amenazado. ¿Cómo se va a dar esto? La misma prueba en la cual convirtieron los caballeros ese día. El día de mañana la va a realizar Saed contra Marcelo. El ganador se queda amarillo. El perdedor se coloca la camiseta de amenazado. ¿Están de acuerdo ambos competidores? Yo de acuerdo. Porque fue algo de verdad que se cometió injustamente. Y se vi, vi, mostré el video para ver cómo se podía solucionar. No sé si mi compañero está de acuerdo con lo que se está haciendo. Ahora, se busca la repetición de manera muy minuciosa. ¿Por qué razón? No es que acá vamos a traer las competencias que pasaron como 1500 años atrás. Y las vamos a traer todos los días aquí. Pero el señor Marcelo está amenazado. O sea, que él tiene un pie fuera de calle 7 de Panamá. Que significa perder su trabajo. Por cinco segundos. De manera injusta que se le pusieron. Un error humano que de repente el equipo de jueces cometió. Pero lo cometió. Pero bueno, acá las consecuencias son otras. Estamos hablando de que puede perder el trabajo. Saed. Tu contraparte, Marcelo. Y lo pone. Y creo que también tuviste la oportunidad de ver el video. Sí, sí. De verdad necesitaba ver el video. A ver qué reclamo para eso. Pero no sé, de verdad. Quiero ver el video. Ok, Marcelo. Perdón. Saed quiere ver el video. Vamos a ver a la competencia. El señor Saed subirá a la oficina de producción. Se sentará junto con Marcelo. Y ambos van a ver el video. Ahí se tomó una decisión. Y el día de mañana, si los dos llegan a un mutuo acuerdo, se realiza la competencia. Vamos a la tercera competencia del día. Chicos, vayan y busquen su casco a posición competencia que será en duelo, Marco. Así es. Y ya estamos preparados para este enfrentamiento. Los competidores también lo están. Si el equipo de seguridad y jueces nos indica que podemos iniciar, arranca la siguiente competencia de la tarde. En... Tres. Dos. Uno. Uno. Calle 7. Arranca la competencia en duelo. El señor modelo. Se enfrenta a Nixon. Una competencia de velocidad pura. Un salto táctico junto con los triángulos. Juegos, un triángulo con la rampa al revés. Avanza Nixon siendo, por lo menos en la ida, más rápido que el señor modelo. Avanza y da la campanada. En tres. Dos. Uno. Calle 7. No te pierdas el festival de ofertas en Rodelaca hasta el 31 de octubre. Y aprovecha los precios increíbles y super combos de productos en todos los departamentos. Visita Rodelaca. Están acá avanzando. Eddie Killis en el carnet amarillo. Rosemary en el carnet rojo. Vaya el pique de velocidad. Y... Campanada roja. Y arrancan en tres. Dos. Uno. Calle 7. Sale el lobo, explosivo el lobo. Desde la partida se la gana a Eliezer. Viene la parte del canto táctico. Eliezer por acá centrado. Y el lobo con mucha experiencia sacándole ventaja al competidor. Viene Anderson. Toma pañuelo. Lo mira. ¡Chocate bien! Campanada. Y este es otro que viene a hacer esto todos los días a Calle 7. Tres, dos, uno. Calle 7. Arranca Cuba. ¿Cuba qué? Yo recuerdo a Cuba. Una tarde que se quedó aquí hasta las mil. Porque le costaba mucho hacer el salto táctico. Ahora ha mejorado muchísimo. Pero Marlene le saca algo de ventaja. Toma pañuelo Marlene. Viene de regreso el pique de velocidad. Pero Marlene está inspirada. Usted sabe por qué, ¿no? Tres, dos, uno. Calle 7. La patrona me miró. Sigue por acá entonces ya. Ficó contra el chamo. Muy parejo ambos competidores. Pero aquí se define esto. En la pasada del salto táctico. Por acá el chamo con una leve ventaja. El chamo entra a la parte del enredadero. Y ahora Toma pañuelo. Y regresa para darle una campanada más al equipo amarillo. En tres, dos, uno. Calle 7. Arrancan las chicas. Melanie en el carril amarillo. Luli quien está reemplazando a Liz en el carril rojo. Y atención, ¿eh? El reemplazo de Liz será por nada más y nada menos que dos semanas de incapacidad. ¡Qué velocidad de Luli, Marco! Y qué velocidad de Luli, ¿eh? A cinco puntos. ¡Siete sombras, siete sombras! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! Oye, un saludo hasta Puerto Jaimito para la familia Cortés. Que por allá son muy fanáticos de la furia roja, dicen. Estamos viendo ahora cómo avanza el Siete Sombras por parte del equipo Escarlata. Saed por parte del equipo amarillo. Y están muy empatados. Vamos a ver el pique de velocidad. A ver quién está primero en la campanada. ¡Ahí! ¡Oh! En tres, dos, uno. ¡Calle 7! Bueno, salen ambas competidoras por acá. Cleo Tapasco con una leve ventaja a la hora de entrar al salto táctico. Más experiencia. Vemos cómo va dominando el circuito. Por acá, Susan, que no se quiere dejar. Vamos a ver entonces. Acá, Claudia con una leve ventaja. Susan siguiéndola. ¿Será que Claudia le da vida al equipo amarillo? Todo indica que sí. Y el equipo amarillo nuevamente se mete en la competencia, Daniel. En tres, dos, uno. ¡Calle 7! Arrancan ahora a meterle velocidad. Nixon por parte de los amarillos. Modelo por parte de los rojos. La competencia empatada. Y la definición en manos de ambos. ¡Vaya pasada! Están iguales. ¡Viene un foto finish! ¡Cuidado! ¡Oh! Arranca en tres, dos, uno. ¡Calle 7! Esta competencia está interesante. Una variante de lo que veíamos anteriormente en nuestra pared turquesa, pero ahora en la pared escalar. ¿Qué pasó? Tiene que esperar a sus compañeros para que se puedan enganchar a la línea. Y allá fallaba Eliezer. El equipo rojo no desaprovecha la oportunidad. Tiene que pasar algo, Marco. El competidor se desengancha, pero tiene que quedarse ahí en ese puesto con la cuerda de vida. Para que su relevo pueda engancharse. Si no lo haces, son cinco segundos de retención. Y eso es lo que Eliezer en su primera pasada cometió un error fundamental. Ahí está. Viene Nixon. Espera Marlene. Ya viene bajando Cuba. Al mejor estilo. ¡Oh! Y Cuba también comete el mismo error y retención en el carril. Escarlata. Cinco segundos de retención que se le dan a Cuba. Y todo prácticamente se vuelve a empatar, aunque todavía la ventaja sigue favoreciendo al equipo Escarlata. Y gracias a Más Móvil recibimos más de 16.000 videos. Siendo el país que más videos ha recibido proporcionalmente a su población. Para la película Panamá Ira Day disfruta hasta de 300 megas de internet confiable. Tiene 173 canales de televisión HD y telefonía fija con el paquete triple de Más Móvil. Otra campanada para el equipo rojo. Allá se engancha rápidamente Susan y van levantando al siete. Mientras que el equipo amarillo va haciendo lo mismo, pero llevando a la parte alta a el señor Alfredo. La competencia está bastante interesante. Seis campanadas y ahora siete por bando. Lo cierto es que muy rápido el equipo Escarlata que aprovechó el primer error que cometió el equipo amarillo para mantenerse con la ventaja. Qué miedo me dio allá Rojo en las alturas. Le quedó un pie prácticamente enganchado. Uy, se demoraba Rojo por acá a la hora de engancharse. Lo puede aprovechar el equipo amarillo. Da la campanada, pero todavía la levantan a Rojo por acá. No pesa nada. Ahí está de regreso el equipo Escarlata. Que está luchando por el último sobre. Toma el pañuelo el señor Eliezer. Eliezer, ya muelo, ya está prácticamente enganchado en la posición y empiezan a subir a Luli. Y está de reemplazo la tarde de hoy por la señorita Liz Becerra. Quien está con un tema de salud bastante delicado. Y no porque no pueda caminar o no pueda estar acá, sino que es un tema que no pueda hacer actividad física. El hombro izquierdo de Liz ha sufrido, bueno, ya nos explicaba ahí, creo que era como una especie de desgarre muscular dentro. Fue más o menos lo que le entendí y que no le permite a ella realizar actividad física con el hombro. Si bien es cierto, puede correr, puede hacer otras actividades, pero no puede realizar prácticamente nada con el hombro. Uy, falla el pañuelo por acá Marlene. Bien, y esto pone en ventaja mucho más al equipo Escarlanta. Bueno, por acá ahora subiendo Luis por su pañuelo. Mientras que viene Marcelo por parte del equipo amarillo. Tenemos información importante por acá también. Ahora, Marcos, te cuento algo. Oye, esto va a estar buenísimo. Escucha esto. Y sigue la competencia a favor del equipo amarillo y del equipo rojo. Pues esto está parejo realmente. El equipo amarillo ha logrado recuperarse de buena manera y estamos viendo cara de dolor en Susan. Mientras que viene ya haciendo el relevo tanto el chamo como el 7 con sus compañeras. Ahora, si Susan no aguanta el dolor puede salir de competencia y que lo diga antes que continúe la prueba. Porque acá, por encima de todo, está la salud de los competidores. Exactamente. Pero si ella quiere seguir, puede seguir también. Ojo, no estoy diciendo que salga. Estoy diciendo de que si un competidor en verdad está muy adolorido y tiene que ser atendido por el equipo paramédico, que lo haga. Porque la cara de sufrimiento acá, de repente la cámara no la enfoca muy bien porque no está a un ángulo que le favorece. Pero, oído, casi 5 minutos de competencia y todavía la competencia no está para nadie. Por un momento estuvo bastante inclinada para el equipo escarlata, pero ahora el equipo amarillo de a poco ha ido retomando esa ventaja perdida. Acá demoraban en engancharse en el mosquetón y ahora está empate. Miren, usted puede verlo, como Nixon y el Lobo prácticamente suben a la par. Pero el equipo escarlata siendo muy efectivo a la hora de llegar y de descender. Acá el equipo de jueces llama la atención al equipo escarlata. Algo raro, algún tipo de anomalía tuvo que haber visto. Desde que llaman la atención no es por nada. Ahí está Cuba, se desengancha. También se desengancha. El equipo amanece de dormir a Marcelo con el mosquetón en la mano. Y esto le ayuda al equipo escarlata a no perder de vista su rival. Bueno, por acá sigue todo muy parejo. Una leve ventaja por parte del equipo amarillo. Pero, tal cual lo dijo Daniel y Marcos, esta competencia aún está para cualquiera de ambos equipos. Llega ahora subiendo por parte del equipo amarillo de Iquera y por parte del equipo rojo Susan. No, perdón, Melan es la que está subiendo, si me equivoco. Ahora sí, sigue el equipo amarillo con una leve ventaja a Marcos y Daniel. Así es, relevos, campanadas, es lo que estamos viendo en la competencia. Y sigue Susan, pero tiene que engancharse. La colocan ahora en la parte frontal para que pueda continuar. Pero ya el chamo está abajo. Hace el relevo con Melanie. El 7 con Rosemary. Siguen avanzando. Tienen que engancharse rápidamente los escarlatas. A veces se quieren recuperar. Lo cierto es que la competencia está 23 por bando. Y siguen los competidores esforzándose para tener la mayor cantidad de puntos posible. 24 campanadas tienen cada uno de los equipos. Y de poco a poco el equipo rojo me parece que se está acercando. Cuidadito, ¿eh? Marcos, es más vale. La competencia podría ponerse interesante mucho más. Porque en este momento, Robin, estamos entrando en el último minuto de la competencia. Así es. Mácer se iba en blanco y no daba la campanada. Y ahora el equipo escarlata es el que toma una leve ventaja. Los competidores se pierden. El Camino Leicester tuvo que regresar a dar la campanada. Y ahí están los escarlatas subiendo a Eric Anderson. Anderson, el 90 está en la cima. Toca el nudo. Cumple con el circuito. Desciende, se desengancha. Nixon también se desengancha. Cuba se engancha. Ahora se tienen que enganchar los competidores. Menos de 30 segundos, creo yo, en lo que veo por acá, Robin. Así es, Daniel. Quedan 7 minutos, perdón, 7 minutos con 40, o sea, 20 segundos de competencia. Y por acá la cosa está bastante pareja con una leve ventaja por parte del equipo rojo. Sin embargo, esto ahorita mismo no está para nadie porque están prácticamente empates. Esta pasada, una más, va a definir esta competencia. Y por favor, señores y señores, atención al photo finish. ¡Oh! Se cae el señor Luis. Se golpea el equipo rojo. Abandona la prueba. Porque Luis cae y abandonan al pobre muchacho allá, ve. Vaya, sean buenos compañeros, muchachos, ve. Vamos a ver qué pasa con Luis. Le ha pasado esto en múltiples ocasiones a Luis ya. Yo recuerdo la prueba de las mallas donde Luis también bajaba. Aquí Luis viene descendiendo. Ahí. Luis se... Y él trata... Y acá también habían 5 segundos de retención. Es lo que nos indica el equipo de jueces. Porque él suelta la soga de vida. Y todos los competidores tienen que carse en esa posición. Y se espera que llegue el competidor. Exacto. Y ahí la suelta. Luego él se resbala. Luego se tropieza. Y luego la rodilla cae en el hierro. Se tropieza con la estructura de la campana. Y en esta toma se va a ver. Mira, mira. Se resbala. Se tropieza. Se tropieza. Y la rodilla acá... La rodilla va a golpear directo al hierro. Ahí está. Y creo que falló la campanada también, ¿eh? Sí. Sí, también. Sí, él movió la estructura. Bueno, no dio la campanada. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios. Adiós.